¿Cuánto significa esto? Y obtendrás todo esto, la totalidad del sistema Factor Quema Grasa, que te va a mostrar toda la verdad detrás de la pérdida rápida y permanente de peso. Un sistema que te permite disfrutar todavía de tus comidas favoritas. Este es el método exacto utilizado por Lori, Susana, Luis y Andrés, a quienes conociste antes. Vas a ver y tener un acceso a todo lo que ellos hacen. 2. Videos sobre cómo limpiar tu hígado y tu cuerpo, donde nos verás en nuestra cocina preparando toda la limpieza que he descrito en este video, haciendo más fácil perder peso desde el inicio, de 2 a 5 centímetros en menos de una semana. 3. Tendrás acceso a nuestro programa de software personalizado, que te permite saber las características de los alimentos que consumes habitualmente y ver cuáles son los más recomendables para ti. Ahora sabrás de inmediato qué comidas puedes comer y cuáles no puedes. ¡Más de compras en el supermercado! Sí, estamos haciendo este trabajo por ti. Te diremos la comida exacta que puedes obtener de una tienda de comestibles. Nada se deja al azar. 5. Nivel principiante, intermedio y avanzado de ejercicios para bajar de peso. Todo lo que tienes que hacer es leer y seguir las sencillas instrucciones. A medida que avances, simplemente pasa al siguiente nivel del programa. 6. Cinco simples rutinas de ejercicios de 15 minutos. Sí, me has oído bien. Solo te tardarás un promedio de 15 minutos al día y ponemos a tu disposición 5 rutinas de ejercicios que puedas llevar a cabo. Si olvidas un ejercicio, basta con ir a factorquemagrasa.com y ver las animaciones de los ejercicios. Al instante sabrás cómo hacerlos. Sí, es cierto, lo tenemos todo cubierto. 7. Una tabla de medición del factorquemagrasa que se puede utilizar para realizar un seguimiento de tus avances. Mientras vas perdiendo kilos y centímetros cada semana, podrás mantener un registro de ello. Por cierto, espero que nos mantengas al tanto de tus resultados. 8. Una guía simple de metas que utilizo en mi clínica. Solo contestando unas cuantas preguntas, podrás tener el camino despejado hacia tu objetivo. Tienes que tener claro tus metas antes de alcanzarlas. 9. También te voy a dar una guía de alimentación y un registro de ejercicios. He diseñado esto para ayudarte en el seguimiento día tras día y ver exactamente lo que estás haciendo y qué estás comiendo. He convertido esto en una ciencia exacta para que puedas obtener los resultados esperados. No te preocupes, no te tomará mucho tiempo llenarlo. 10. Tendrás un año entero de asesoría personal por email. Sí, así es. Te daré mi correo electrónico personal para que puedas contactarme en cualquier momento. Pregúntame lo que quieras, cuando quieras. Escucha, estoy aquí para ti en cada paso de tu proceso de cambio. Quiero que te pruebes a ti mismo que puedes hacer esto de una vez por todas. Así que estaré ahí para darte toda la motivación que necesites. Por cierto, también obtendrás actualizaciones de por vida gratis. Así es. Si encontramos cosas que funcionan más rápido, fácil o mejor, actualizaremos el curso y tú tendrás acceso a una copia absolutamente gratis. Tú te mereces lo mejor y eso es lo que te estoy dando. Ahora, porque este no es un video que se va a quedar mucho tiempo y tú has logrado llegar hasta aquí mientras aún se encuentra disponible, nosotros hemos creado un descuento especial para que puedas conseguir el programa completo del factor quemagrasa. El precio regular y el precio que otros ya han pagado es un precio mucho más elevado que la mayoría de los programas de dietas que probablemente ya hayas visto. Y la razón es porque yo revelo cosas que nadie más revela. El precio completo por el aprendizaje y el sistema factor quemagrasa es de 732 dólares, el cual es el precio que he cobrado en mi clínica cuando atiendo cara a cara. Ahora aquí está donde tú te beneficias. Ya que el sistema factor quemagrasa es descargable de forma instantánea, no tengo que pagar los costos fijos de mi clínica y no tengo que pagarles a mis empleados para que gestionen mi agenda. Tampoco tengo que conocerte cara a cara y no te lo tengo que enviar. Básicamente esto significa que puedo reducir mis gastos extras y transferirte todos estos ahorros ya que no tengo todos estos costos. Ahora, te he dicho antes que voy a hacer esto accesible para todos. No te voy a cobrar nada cercano a los 732 dólares por este paquete. No te voy a cobrar 399 dólares. No te voy a cobrar 299 dólares. Ni siquiera te voy a cobrar la mitad de eso a 149 dólares. El precio por todo el curso factor quemagrasa es tuyo por un solo pago de tan solo 97 dólares, lo cual es casi un 90% menos que el precio original de 732 dólares que he cobrado a mis pacientes en la clínica. Pero quiero hacer esto incluso mejor para ti. Porque me has mostrado y a ti mismo que estás comprometido con perder peso o no hubieras escuchado todo este video, si lo compras ahora mismo, te daré un libro especial de recetas que Lori escribió, con una lista de más de 60 comidas que ella cocinó mientras perdía 40 kilos extras. Estos platillos son tan buenos que los seguimos preparando hoy en día. Y para asegurarnos que ya no tengas excusa para no tomar el control de tu salud y de tu vida con el sistema factor quemagrasa, voy a bajar el precio aún más y darte todo el sistema factor quemagrasa, los extras, el libro de recetas, por tan solo 47 dólares. Más que el descuento del 90% de 97 dólares. Puedes tenerlo todo por tan solo 47 dólares, pero debes comprarlo a través de este video dando clic al botón que aparece abajo ahora mismo. Has aprendido acerca de un método totalmente comprobado para perder 2 a 5 centímetros de grasa en el abdomen en menos de una semana. Has visto los cambios drásticos que tuvieron lugar para mí, Lori, Susana, Luis y Andrés siguiendo estos sencillos pasos. Has visto todo lo que viene incluido en el paquete factor quemagrasa y todo lo que estoy dispuesto a hacer para ayudarte. Tienes además una impresionante garantía de devolución de dinero donde puedes obtener un reembolso por cualquier razón y puedas quedarte con todo gratis e incluso obtuviste el enorme descuento sobre el precio regular del programa de 732 dólares a tan solo 47 dólares. Y una última cosa que olvidé mencionar. Hemos creado unos videos especiales extras para ayudarte con el resto del programa, solo para asegurarnos de que puedas empezar de inmediato. El primer video es llamado ¿Cómo no eres delgado? Esto puede instantáneamente hacerte ver como si hubieras perdido 5 kilos. El segundo video es Lori en el supermercado enseñándote qué es exactamente lo que debes buscar y saber leer de las etiquetas de los productos. Esto contestará todas tus preguntas sobre cómo comprar en los supermercados, qué productos elegir y cuáles evitar. El tercer video es un inicio rápido que te llevará a través de todo el curso en 10 minutos. Será más fácil la hora para ti poder comenzar. Esto es lo que nuestros clientes más recientes han dicho. Carolina de Argentina nos escribió. Hice que mi hija de 16 años siguiera el programa. En dos semanas ella bajó 10 kilos. ¿O qué tal esta de Andrea de México? Andrea nos escribió. Desde que empecé la dieta en abril he perdido 11 kilos. Amo esta dieta. Y luego está John de Estados Unidos, quien dijo, en tan solo tres días he perdido dos kilos de grasa y reduje mi cintura al menos una talla del cinturón. Así que aquí estás, en la separación de dos caminos. Un camino está ya bien recorrido. El pavimento está agrietado con baches y lleno de hoyos. Este es el mismo camino en el que has estado durante años y te llevará de vuelta a la vida que siempre has tenido. Una vida donde sigues haciendo lo que has estado haciendo y sigues consiguiendo lo que ya has conseguido. Y está este otro camino. Con pavimento nuevo, suave y liso. Este camino lleva a nuevas tierras. Este viaje lleno de luz que a tu propio ritmo te entrega rápidamente a tu nuevo cuerpo. Una nueva apariencia. Una nueva confianza. Pavimentado con mis cientos de horas de investigación y escritura. El único camino garantizado que derretirá la grasa de las áreas más difíciles más rápido que una antorcha derritiendo cubos de hielo. El camino que lleva directo a tu nuevo cuerpo. A tu nueva vida. Descarga tu nueva vida abajo. Considerando que adoptes este nuevo sistema que trabaja para ti, imagina qué tan grandioso te verás. Lo saludable, sexy y vivo que te sentirás pronto. Recuerda que este plan garantiza que funcionará para tus zonas problemáticas. Tus caderas, tus piernas, glúteos y tus abdominales. Y lo harás con una velocidad y facilidad nunca antes escuchada. Y no olvides que esta oferta es por tiempo limitado. Si actúas realmente rápido, obtendrás el innovador sistema Factor Quemagrasa. Un año de actualización de producto, un año de asesoramiento, todas las herramientas y los nuevos videos que Lori acaba de crear para ti. Estás consiguiendo todo eso por un precio realmente muy bajo porque estás entre los primeros en obtener esta oferta. Así que date una oportunidad para que puedas beneficiarte del increíble descuento y de la increíble garantía de devolución de dinero. Haz clic en el botón de abajo ahora. Realmente espero que aquí sea donde decidas que las cosas cambiarán. Hemos trazado el mapa exacto del camino para que pierdas el peso que quieras perder. Ahora depende de ti. Lo digo en serio. No puedo esperar por conocerte y espero realmente ayudarte a cambiar tu cuerpo y tu vida en los próximos días. Espero hablar contigo pronto. Así que haz de este día un gran día. Haz clic en el botón de abajo ahora mismo. Gracias por ver el video.